Todo el mundo habla de vos Todos quieren besar tu piel Justo ahora que él ya no está Todos sienten la misma sed ¿Quién te va a consolar? De este vacío sin fe Rápido y lento a la vez ¿Quién te va a hacer llorar? La flor en la piedra Ya no es en el mar Silencio en la feria Al verte pasar No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará Nunca imagino que el azar Cambio al mundo así sin querer ¿Cómo alguien podía pensar? ¿Cómo alguien podía saber? La flor en la piedra La nuez en el mar Silencio en la feria No sé yo si esto estaba escrito o no Al verte pasar Para siempre lo estará Para siempre lo estará No sé yo si esto estaba escrito o no Pero ahora en tu corazón Pero ahora en tu corazón Para siempre lo estará Sí La flor en la piedra Silencio en la feria Al verte pasar Al verte pasar La flor en la piedra Silencio en la feria Al verte pasar 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 Gracias por ver el video.